Seguimos en Rock and Goal y vamos a presentar a la tercer invitada ya en este último bloque. Se trata de Leticia Alcaraz, es ex jugadora de Puma y actualmente es la manager de la Unión Argentina de Radio Femenino. Leticia, muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, en marzo que vas a hacer un viaje a Europa por una de las becas que te otorgaron, ¿es así este viaje a Europa que hacés los primeros días de marzo? Y la idea todavía está, estuvo del principio, pero bueno, estamos complicados con el tema de la pandemia para realizar los viajes, así que estamos viendo de reprogramar esa fecha para poder disfrutar sobre todo y que ese viaje sea útil más que nada para lo que es la beca, ¿no? Porque si no, es como que no tiene un poco de sentido viajar y con todo este tema de pandemia no lo podés hacer como deberías. Y esta beca, vos sos la única argentina que lo hace, que fue otorgada. Sí, hasta el momento soy la única representante del país que tiene la beca de World Rugby, ojalá que se sumen más chicas de nuestro país, pero bueno, todos los años World Rugby va ampliando también la base de becadas para que más mujeres puedan capacitarse, sobre todo en el liderazgo y la gobernanza, que es un tema muy importante dentro del rugby de nuestro país y de todo el mundo, porque la beca abarca a todo el mundo, así que tenemos gente, mujeres de todo el mundo con esta beca. ¿Y esa beca se otorga por lo que vos haces, por lo deportivo o cómo se otorga esa beca? No, para la beca uno tiene que concursar, sí, tenés que presentar un proyecto, tener el perfil que indica World Rugby, tienen que evaluarlo, o sea, tenés que pasar a algunas instancias para poder tener acceso a la beca. Por eso no es tan simple y no es tan fácil tener una beca de World Rugby. Hay varios ítems a tener en cuenta, sobre todo no solo por tu trabajo dentro del rugby, sino que también ellos ven otras cosas que, bueno, que por ahí uno no está tan al tanto, pero bueno, lo ven ellos. Y ves que el rugby en Argentina está en crecimiento femenino, ayer también el masculino en el 7-7 salió campeón, pero lo que vos manejás es más lo femenino. Sí, sí, la verdad que a nivel país y a nivel sudamericano del rugby femenino, sobre todo, y también el masculino, ojo, creció muchísimo. Argentina es una banderada dentro de los países de Sudamérica que ayudan y colaboran con ese crecimiento, tanto en el femenino como en el masculino. Así que la verdad que dentro de nuestro país, volviendo a lo nuestro, hemos crecido muchísimo. Nos dio hoy un parate, pero simplemente es un parate porque ahora cuando ya comience, si Dios quiere a normalizarse las situaciones de nuestro país, vamos a volver a seguir creciendo. Claro, y vos como manager de la Unión Argentina Femenino, ¿cuál es tu trabajo específico? ¿Qué cosas tenés que manejar? ¿Tenés tiempo para que te diga todo lo que tengo que hacer o no? Sí, sí. La verdad que el trabajo del manager es un trabajo muy amplio. Si bien por ahí la gente de afuera lo ve específicamente por ahí y más que nada en la cuestión logística, de viajes, etcétera, están detrás de escena que no se ven y es un laburo terrible, es una responsabilidad muy grande porque uno está a cargo de un seleccionado y donde, sobre todo, bueno, yo soy muy exigente conmigo misma, no trato de, obviamente uno se puede equivocar, pero a este nivel es mucho más trascendente si uno le erra, por decirlo así, en alguna cosa. Así que es una responsabilidad muy grande, pero el trabajo de logística y gestión es fundamental para un manager. Claro, y ser jugadora te ayuda un poco mejor a ser manager porque capaz que ya conoces de adentro y sabes cómo le puede impactar a las jugadoras. No sé si vos ves ese lado bueno de ser jugadora, capaz que podés entender algunas cosas. Y la verdad que sí, creo que es una fortaleza de mi parte, ¿no? Está, es, ser parte, muchos años dentro de la Unión Argentina de Rack y como jugadora, te da un cierto, o como es, un poquito más de luz, por decirlo así, de lucidez en algunas cuestiones que por ahí desde otro lugar no lo ves. Pero sí, la verdad que me ayudó mucho la experiencia como jugadora y el conocer mucha gente. Porque uno, en el trabajo de gestión, en la parte formal que lo hacemos por email y demás, necesitas comunicarte con la gente y el conocerle a esas personas desde muchos años ya, sobre todo en la parte de Sudamérica, me ayuda un montón y facilita mucho también la gestión, ¿no? Para conseguir las cosas. Y vos te vas a hacer manager, disfrutás, ¿cómo lo estás viviendo vos? Sí, lo disfruto, lo disfruto, mirá, jugadora, profesora de educación física, entrenadora. Siempre uno va más por el lado de la cancha, ¿viste? Vas por el otro lado. Y descubrí muchas cosas que sabía, había sido, que era buena para otras cosas y que no lo sabía y que a través del rol de manager descubrí muchas cosas que me gustaban y que no la tenía. Así que disfruto, disfruto muchísimo, disfruto porque también te da la posibilidad de estar en la cancha, compartir con la jugadora, con los entrenadores, la adrenalina también la seguís viviendo ahí en los torneos. Entonces se comparte y lo disfruto muchísimo. Claro, y a nivel clubes, cuando podés, ayudás un poco, haz una mano al equipo San Patricio. Sí, siempre, siempre es mi club, así que siempre estoy ahí al cañón para lo que pueda colaborar y cuando, sobre todo, uno puede aportar desde la parte, más que nada, estoy. Y, bueno, hoy formo parte de la comisión directiva de San Patricio y es una forma de seguir colaborando con el club, más allá que sigo ligada a las chicas, colaborando desde otro rol, pero siempre colaborando. Así que no se puede, no se puede salir del rugby así tan simple. ¿Y en el 2017 con el club hicieron una gira por Nueva Zelanda? Sí, sí, espectacular. Lo hicimos con los juveniles del club. Eran 36 personas con el entrenador y los chicos. Y, bueno, en ese mes con todos los chicos disfrutando de lo que es Nueva Zelanda, que la verdad que es un país que me fascinó, no solo por el rugby, sino por la calidad de personas. Claro. ¿Y cómo es en el rugby económico, por ejemplo, cuando fueron a Nueva Zelanda, salió plata de su bolsillo, tenían sponsors que podían respaldar el viaje? Y teníamos algunos sponsors, fue un trabajo más que nada individual, por decirlo así, fue un aporte personal de cada jugador y, bueno, por suerte tuvimos un tiempo suficiente como para ir pagando a poco para poder que no sea tan complicado la parte económica, pero en ese momento uno no piensa en eso, solo está de estar en Nueva Zelanda. ¿Y cómo fue tu estadía como jugadora en los Pumas cuando uno se retira? ¿Cuesta dejar, en lo último, cuesta dejar jugar? ¿Vos cómo viviste los años que jugaste al rugby? Y la verdad que sí, no sé, te hablo de mi experiencia personal, ¿no? Porque cada uno por ahí lo puede vivir de diferentes maneras, cuando uno después de tantos años dentro de un seleccionado, de compartir, de vivenciar un montón de cosas, te toca salir por decisión propia, fue lo mío, hay veces que te toca salir por lesión y no podés, creo que es un poco más complejo, pero mi decisión ya la había tomado prácticamente casi un año antes, y bueno, la viví ese proceso de un año acompañada de un psicólogo deportivo, porque creí conveniente tener un acompañamiento también de un profesional en ese momento, y lo disfruté muchísimo, pero la decisión la tenía tomada, porque, viste, es difícil sentir y querer volver, y nada, entonces yo tenía la decisión tomada, simplemente era corroborar y afianzar con la ayuda de un profesional lo que yo tenía decidido, así que lo disfruté muchísimo, el 2016 fue el último año que jugué con selección, y decidí terminar justamente en el Valentín Martínez, porque fue uno de los torneos más importantes, creo que a todas las jugadoras de Sudamérica es importante el Valentín Martínez, porque fue uno de los primeros torneos internacionales que empezamos a participar, y el que permanece ahora como sudamericano, ¿no? Antes era un torneo nomás, pero la verdad que muy bien. Y en el 2012, ¿te tocó ser la mejor jugadora de Argentina? ¿Es así? Sí, tuve la suerte, en ese momento jugaba en Sixty, de resistencia, en el 2011, nosotros habíamos salido campeonas nacionales, cardenales, justamente en ese partido que fue el Nacional de Clues, nos otorgaron la distinción como mejor jugadora de rugby de ese año, y la verdad que fue muy lindo porque un reconocimiento a uno de la gente, más allá de que la guarda, pero después que tus propias compañeras avalen eso, eso es lo más importante como uno como jugador, ¿no? Porque, como ves, es muy emotivo y valorás mucho más. Y también te tocó ser voluntaria de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fue en el 2018, que se hizo en Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que ahí surgió la curiosidad. Yo en el 2016 me fui a Río y me empecé a preguntar cómo hay que hacer para ser voluntaria, ¿viste? Y, bueno, ahí empecé a indagar, qué sé yo, y al año, cuando empezamos con el tema de voluntariado, de los Juegos de la Juventud, chau, ahí me inscribí, me anoté, yo tengo que ir, no sé, y, bueno, pude ir. Por suerte, tuve la suerte de estar en dos deportes, tuve en Humble Beach, que es algo bueno, que por ahí no tiene tanta trascunción. Laburamos muchísimo en ese, y también pude participar, ya que ya estaba ahí, me quedé para la parte del rugby, así que es una pasión, así que espectacular la pasé. ¿Y lo volverías a hacer, a ser otra vez voluntaria? ¿Te gustaría volver a hacerlo? Obviamente. Incluso en el 2019, en el Panamericano, me fui como voluntaria. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Ya tuviste dos experiencias? ¿Fueron diferentes o fueron iguales? No, totalmente diferente. Perú, la verdad que, bueno, un lugar que yo nunca había ido, me fui sola, me mandé, todo conocí gente por teléfono, me fui a casas de familia que no conocía, así que experiencia espectacular, conocidos de rugby, obviamente, lo que te da el deporte, ¿no? Conocerte gente de otro país, y poder interactuar por teléfono, y después caer en la casa y ya soy como de la familia. Así que tuve la posibilidad de parar en casa de familia y después moverme, conocer Perú, en las motitos, en bondi, en taxi, en todo, para de toda la cultura del país, comer lo que ellos comen, regular, ¿no? pero bueno, esas son las cosas lindas de las vivencias cuando uno se va así, de voluntario. Y también está bueno que después del retiro podés seguir ligado, estando desde la comisión de tu club, siendo manager de la unión, ser voluntaria, por suerte, podés seguir ligada al deporte, porque muchas veces, uno cuando se retira, capaz que después del retiro, es donde más les cuesta seguir la vida. Así que, no sé si vos eso lo ves desde el lado que podés seguir ligada al deporte. La verdad que para mí el deporte es una forma de vida, es mi pasión, o sea, yo voy a buscar donde haya, o sea, uno busca donde está su felicidad, donde está su pasión, y yo creo que desde chica me incliné ya directamente por ser profe de educación física, justamente porque me apasiona el deporte, y también me apasiona enseñar. Entonces, creo que todo tiene que ver con todo, y uno va a elaborar cuando uno tiene ese hambre, esas ganas de seguir mejorando, avanzando y conociendo, se van dando las cosas, simplemente es cuestión de, como decimos en el rugby, ir para adelante y vas por lo que te... ¿Y qué fue lo mejor que viviste en tu carrera como jugadora? ¿Qué fue lo que sentiste que te fue muy bien o capaz que vos disfrutaste algún partido o algún campeonato más que otro? Si no tenés que contar qué fue lo más lindo que viviste. Y, bueno, varias cosas, ¿viste? Porque fueron muchos años, pero una de las cosas que me quedó fue el Panamericano de Toronto en 2015, que fue la primera vez que Argentina participaba un Panamericano, lo disfrutamos un montón con las chicas, fuimos mucho tiempo antes también para la preparatoria, así que disfrutamos muchísimo el conocer, estábamos todos así, el estar en un juego olímpico, porque Panamericano es un pre-olímpico, era estar en una Villa Olímpica o eso es lo máximo, con otros deportistas que son de tu país, o sea, incluso los de tu país que no lo ves a frecuencia o lo ves en la tele, lo tenías ahí, podías comer, compartir, y entonces esas cosas creo que más que nada el que tiene la vida olímpica o compartir esa emoción de un deportista, creo que esas cosas no tienen precio. ¿Y qué se viene para este 2021? Seguramente, como me dijiste al principio, capaz que se te va a suspender el viaje a Europa porque como estamos viviendo una pandemia, si no, no se va a poder disfrutar y aprovechar ese viaje, así que hay un porcentaje muy importante que capaz que ese viaje se pase para alguna otra fecha. Sí, esto a nivel personal, probablemente ya lo tenemos casi decidido hacerlo el año que viene para estar más tranquilo y poder disfrutar y sobre todo llevar a cabo lo que tenemos planificado. Y para este año, para el seleccionado tenemos la Quali, la clasificación a los Juegos Olímpicos que se realizan en junio en Monaco así que las chicas y la preparación Qué bueno y en este tiempo la selección está entrenando o los entrenamientos son cuando es cerca de alguna competencia? No, siempre entrenando. Creo que tuvieron una semana 15 días de vacaciones que fue ahí entre las fiestas y los primeros días de enero y después ya se arrancó pretemporada y las chicas están entrenando. Muchas van a las academias de rugby que tienen en su provincia o trascentros y si no van en su club pero están entrenando a full y bueno con la cabeza en ese con ese objetivo de la Quali pero también en el seguir creciendo y sumando más jugadores a la base de la selección argentina para que tengamos un mejor nivel sobre todo y nada sobre todo apostamos muchísimo al crecimiento de rugby y más jugadoras también así y como y te queda alguna algo que quieras lograr ya de tantos años haciendo este deporte ahora como manager obviamente apoyando a la jugadora pero te gustaría que ganen algo no sé si a vos como jugadora te quedó alguna espina con algún campeonato mira yo como jugadora esta es mi opinión personal no me quedé con ninguna espina porque uno fue lo mejor que pudo ser en ese momento y creo que no hay reproches si quiero que la selección argentina gane un sudamericano y que pueda consolidarse y un sueño es poder participar justamente con la selección argentina en una olimpíada lo digo un sueño pero en realidad no es un sueño es un es un objetivo a largo plazo por decirlo así porque sé que lo vamos a hacer que bueno Leticia te quiero agradecer este tiempo y lo mejor para este año y ya pensar ese viaje a Europa para el próximo año y para poder hacer esa beca esa capacitación que seguramente que va a ayudar al crecimiento como te dije recién de mi parte te quiero agradecer y lo mejor para este año Muchísimas gracias de mi parte por brindarme estos minutos de ustedes ahí para que también un poquito la gente sepa un poquito del rugby argentino o que me conozca pero bueno más importante es que estamos creciendo en el rugby en el rugby de nuestro país de punta a punta y agradecer agradecerte a vos este espacio porque es muy importante para nuestro desarrollo y sobre todo para que seamos más visibles todavía Buenísimo Leticia te mando un gran saludo lo mejor para vos siendo manager y lo mejor también para Argentina que pueda tener muchos logros y que este deporte de a poco siga creciendo y siga dando pasos importantes así que estamos en comunicación